Los Rugrats invaden tu pantalla en el mes de junio, aquí en Nickelodeon de lunes a viernes. Lunes, Rugrats, Martes, Rugrats, Miércoles, Rugrats, Jueves, Rugrats, Viernes, Rugrats. Y ahora Rugrats están los sábados y domingos una hora entera. Rugrats, 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 Rugrats. Rugrats de lunes a viernes a las 11, 17 y 20 horas Buenos Aires. Y los sábados y domingos a las 9 horas Buenos Aires. ¡Gracias!